¿Qué más gamers? Bienvenidos a un nuevo video de Mega Man 7 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El siguiente en la lista es entrar en el territorio de Burstmann. Debemos evitar alguno que otro conflicto innecesario. Quienes se pongan de impertinentes serán sometidos. La bomba explota. Tenemos espacio para descender, llegar a la zona más baja del lugar. Y ahora dejamos que Mega Man dispare para destruir las burbujas. En caso de hacer contacto con ellos, van a explotar. Permitimos a nuestro héroe darle su merecido a los mid quienes aparecen en pantalla. La estrategia de combate para vencer al subjefe será quedarnos a una distancia segura, realizando varios disparos básicos. Utiliza su cañón. Lo evitamos saltando y acercándonos a él. Así podrá apuntar arriba en diagonal. Las trampas de arriba desaparecen. Contamos con la presencia de Rush para llegar hacia la superficie, sin depender del sube y baja del agua. Volvemos a llamar a Rush. Rebotamos en él. Alcanzamos el piso más alto. Llegamos a la escena de los bloques que aparecen y desaparecen. A diferencia de las entregas pasadas, será muy sencillo de superar. No hay peligro alguno. Es fácil de memorizar cada uno de sus posiciones. Debemos recoger la segunda letra. Dependemos del agua. Vemos cómo sube. Nosotros también. Descendemos cuando realizamos un salto bien alto para así estar más cerca de los enemigos quienes están en una posición vulnerable por la estrategia de juego. Ya estamos próximos a adentrarnos al territorio de Burstman. Utilizando la habilidad de Burstman, lo vamos a someter con mucha facilidad. La idea es atacarlo de frente. Utilizará sus burbujas. Los vamos a evitar. Tratará de defenderse. Los disparos, enfocados en la cabeza, lo va a empujar contra la pared. Estará a nuestra merced. Lo superaremos sin problema alguno. Los disparos, los disparos, los disparos a continuación de host Hä 댄ers. Gracias por ver el video. Llegamos al territorio de Cloudman. Nos deslizamos. Evitamos a los enemigos voladores. Cada plataforma que pisemos exige una gran velocidad, evitando los conflictos innecesarios. Pasando de escena, utilizaremos la habilidad de Fritzman para que deje de llover. Empieza a nevar. Las cosas van a nuestro favor. Incluso el clima favorece a Mega Man. Realizamos la máxima recarga. Destruimos a cada uno de los enemigos, quien posee tres cañones. Realizamos el deslizamiento. Junto con el salto, nos ahorramos un buen tiempo de juego. Tratan de lanzar un gran huevo. En caso de impactar contra el suelo, los pájaros atacarán en manada. La situación se pondrá más complicado. Recolectamos la tercera letra. Seremos rápidos en este punto. No hay que enfrentarnos a nadie. Llamamos a Rush para rebotar en él. No tenemos nada de qué preocuparnos. Realizaremos la primera conversación con Proto Man. Nos queda una última conversación con Proto Man en el escenario de Turbo Man. Después, en el escenario de Shade Man, podremos enfrentarlo, conseguir el Proto Escudos. Pero mientras tanto, nos dedicamos a superar los últimos enemigos y obstáculos del escenario de Cloud Man. Lo vamos a poder enfrentar y superar. Utilizando la habilidad de Burst Man, lo haremos en corta distancia. Saltamos, jalamos del gatillo. Siempre y cuando, lo hagamos rápidamente, evitando que atraiga el rayo. Lo lance contra nosotros. Así podremos mantenernos en la misma actividad de saltar, atacarlo, derribarlo las veces que hagan falta para llevarnos la victoria y tener el derecho de avanzar de nivel. ... ... ¡Suscríbete al canal! ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se va a detener el elevador, se abre la puerta, nos equipamos con la habilidad de Fritzman. Las cucarachas de un solo disparo dejarán de ser problema. Subimos las escaleras, utilizamos la habilidad de Cloudman para reponer el lugar. Vemos como comienza a funcionar, utilizamos ambas partes como plataforma. Contamos con la presencia de Rush, rebotamos en él y ahora podemos utilizar el nuevo adaptador, el Rush Jet. Podremos volar, superar el resto de las dificultades en el terreno de Junkman. Lo vamos a llamar, esperamos a que se transforme. Subimos en él, disfrutamos del paseo. Realizamos el cambio de escenario, retomamos con la compañía de nuestro compañero. Falta muy poco para que se lleve a cabo el combate principal. Solamente es dedicarnos a superar las armas del lugar. La mayoría se quedan en su lugar. Quien defiende la puerta será destruido. Es el momento de darlo todo para vencer a Junkman utilizando la habilidad de Cloudman. Recibe daño, va a saltar de un extremo a otro, lanza un bloque de chatarra. Nos dedicamos en movernos de un lado a otro sin dejar de atacar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entramos al museo de los robots. En el fondo aparecen los Mead, Snakeman, Blizzardman, Pharoahman, Hitman, Skullman y Rigman. El Dr. Wily se va a llevar a Goodman, le hará sus buenas modificaciones y al igual que en sus anteriores versiones recibirá su merecido en su debido momento. Mientras tanto, nos dedicamos a atacarlo en la cabeza utilizando la habilidad de Burstman. Nos mantenemos cerca de su debilidad, derribamos nuevamente su cabeza, el próximo disparo será su fin. Retomamos con el nivel de Junkman. Nos queda un secreto por revelar. Tomaremos el segundo camino que conduciría a Megaman hacia el combate principal, pero solamente lo vamos a tomar para conseguir lo que nos hace falta dentro de la guía. Debemos utilizar la habilidad de Frishman para congelar el fuego. Evitar perder una vida al mismo tiempo revelando el segundo camino. Bajamos las escaleras, disparamos la habilidad por última vez, conseguimos la última letra. Así desbloqueamos el nuevo adaptador de Rush. Salimos del nivel.